El Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, ya se ha ido familiarizando con la gente. Es una institución que en poco tiempo la comunidad la ha asumido y las personas que tienen descendientes, familias con discapacidad, niños, ya conocen. Esto es muy importante, tanto por la discusión que ha tenido como por el rol que desempeña. Con nosotros está Moisés Tavera, que es el director, y también la psicóloga Rosángela Mendoza, que nos van a dar algunas explicaciones de los trabajos y de las actividades de ustedes. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿cómo va el CAI? Bueno, el CAI va muy bien, muy demandante en cuanto a las... Muchas demandas, ¿no? Muchas demandas, muchas demandas. Y como bien dice usted, para tener apenas cuatro años... Sí, una gran difusión. La colocación, como sería a nivel como publicitario, está muy bien lograda. Pero realmente es un poco más allá. Es un centro de rehabilitación donde trabajamos con niños desde los 10, de los 0 hasta los 10 años de edad, con tres niveles de discapacidad. Y gran parte del éxito es que nos propusimos desde el principio de que sea un centro de muy alta calidad. Independientemente que los usuarios, familiares, los niños, pues, independientemente de su nivel socioeconómico o educativo, no por ser pobre tiene uno que tener unas malas prácticas profesionales o una institución de descuido. Allá realmente somos muy celosos de mantener la calidad hacia el usuario. Es un ambiente de respeto, un ambiente de consideración al usuario y su familia. Eso ha inducido también que muchas de las personas que vayan donde nosotros se sorprenden un poco de las instalaciones, de la organización, de la programación. En este caso de cita, los niños tienen que estar puntuales. Sus familiares tienen que estar puntuales. Y simplemente van, hacen su labor terapéutica y ya se regresan a casa. Es decir, que tampoco hay un tumulto de personas, ni todo el mundo sabe lo que debe de hacer, todo está señalizado. El personal de base está también entrenado para dar el mayor servicio al cliente. Pues sabemos que muchas de estas personas nunca han estado en un centro de esa característica. De hecho, no existía en el país. Y en segundo lugar, también el discurso tradicional de una familia con un niño con discapacidad era buscar como la magnanimidad del Estado, la magnanimidad de centros o de ONGs o de fundaciones. Y ahí ese discurso se cambió. Bien. Allá se asiste por el derecho que tiene el usuario. Porque es un derecho. Exactamente. ¿Cuáles son las entidades con que trabajan, las tres entidades que usted menciona? Nosotros tenemos ya el CAI ha trabajado, se ha desarrollado, se ha expandido. Tenemos ahora un CAI Luperón, que es el que yo dirijo, está otro CAI en Santiago y hay otro en San Juan de la Maguana. ¿Son tres? Son tres. Van a ser cuatro ya en este año. ¿No hay en el este? Sí, Santo Domingo Este. Ya se está construyendo, ya debe estar un 60% o 70% de la planta física, que a la velocidad que va este año ya sale ese proyecto también. Bueno, Rosángela, las terapias, vamos a decir, el mecanismo de trabajo, ¿en qué descansa? El modelo de atención. El modelo de atención que en este caso. Sí, nosotros trabajamos, como mencionaba el doctor Taveras, con tres tipos de discapacidad, que son los trastornos dentro del espectro del autismo, que presentan una gran variabilidad, o sea, una gran gama de niveles, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Esos tres, autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Entonces, tenemos un modelo de atención muy integral, que yo le diría que es la característica principal y fundamental que ha traído el CAI a nuestro país. Porque como ustedes saben, estos niños o estas personas requieren de muchos tipos de servicios. Claro. Entonces, por lo general, la familia tenía que estarse trasladando de un lugar a otro para recibir esa atención. Diferente disciplina. Exacto. Tenemos 19 servicios terapéuticos. Todo integrado allá. Todo integrado allá. Tenemos una base de servicios médicos. Tenemos pediatría del desarrollo, que es un punto muy importante. Fisiatría, odontopediatría, nutrición, psiquiatría. Esa es nuestra base médica. Son disciplinas que se vinculan, ¿no? Exacto. Y entonces, tenemos luego los servicios terapéuticos. Tenemos un servicio de evaluación y diagnóstico, donde se establecen las necesidades del niño, que es lo que vamos a trabajar. Y después los diferentes servicios terapéuticos, como atención temprana, terapia del habla, terapia conductual, ocupacional. Y, no quiero que se me escape, porque es muy importante, la atención a la familia. Entonces, tenemos dos servicios específicos para la familia, que son el de terapia familiar y el de intervención grupal. Excelente. Y, ¿qué cantidad de niños y niñas aproximadamente hoy están integrados a este sistema y modelo? Nosotros tenemos tres niveles de integración. Para cualquier usuario es muy fácil llegar al lobby, se registra. A partir del registro del lobby, se le va a llamar y de ahí se deriva lo que es servicio social y todo lo que es ya la mecánica interna de nosotros. Hasta el día de hoy, el CAI ha impactado alrededor de unas 2.350 personas. ¿Qué han pasado ya? Sí, hay que estar en diferentes estadios. Por ejemplo, esos 2.000 implica también la familia, papá, mamá, abuelos. Porque es una integralidad. O sea, 2.000 y pico de casos. Sí, de casos. Entonces, esos 2.000 y tantos casos, ya con el tiempo que tenemos, ya algunos han salido tanto por edad como por logro de objetivos o por la inclusión escolar, que también le inducimos desde allá. Ya esos casos tan pronto se incluyen en su entorno y su contexto natural y se están manejando como debe ser, pues bueno, ahí salen. Hay otro gran grupo de niños o de usuarios, alrededor de 500, que eso mantiene una terapia activa. Terapia activa es que tienen que ir frecuentemente en la semana y varias veces en el día reciben terapia. Ese es el modelo más que originalmente llamamos intensivo. Sobre un mismo niño, él llega a las 8, a las 8.45 ya tiene otra terapia, y así sucesivamente, hasta que él termina su ciclo y se va a su casa. El tercer gran grupo se va trabajando directamente también con entrenamiento a las familias. Es para dar mayor capacidad a nosotros de entrenar a profesionales. Bueno, miren, ha sido una entrevista corta, pero nosotros le prometemos una segunda entrega y además es muy probable que un equipo de nuestra producción esté allá. Será un honor. No solo entrevistándola a ustedes, sino verificando el método de trabajo, todo este sistema de atención. Esto es sumamente importante. Esa gente antes estaba excluida. Esos niños eran la buena de Dios. Así es. Esa es una de las políticas sociales que se pueden considerar muy positivas y que nos identificamos todos. Le agradecemos tanto a Rosángela Mendoza como a Moisés Tavera, directora y coordinadora de este centro importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hacer la pausa, nosotros retornamos en instantes.